Ejército TV, todo por la patria. La representación de los productores del departamento de Estelí se expresó. El día de hoy estamos en este acto de agradecimiento por haber logrado desarrollar nuestras actividades productivas sin afectaciones de la delincuencia. Gracias a todo el esfuerzo y sacrificio de las manos de mandos y soldados del Ejército de Nicaragua en los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. En representación de los productores del departamento de Nueva Segovia, se manifestó. Nosotros los productores gozamos de estabilidad, seguridad y paz en nuestras áreas de cultivo. Destacamos que durante el presente ciclo productivo no tuvimos afectación por parte de la delincuencia común, cosecha que la valoramos, de muy positiva y exitosa. Gracias a la constante presencia de los miembros del Ejército en los sectores rurales. En representación de los productores del departamento de Madrid se destacó. Compartimos la satisfacción de haber concluido exitosamente la temporada de café de ciclo productivo 2022-2023. Gracias a Dios y a nuestros soldados del Ejército de Nicaragua, gracias también a los mandos de estas instituciones, tenemos varios años de trabajar en paz y tranquilidad. Asimismo, a través del IV Comando Militar Regional, se realizó acto de clausura del Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, ciclo productivo 2022-2023, en el departamento de Carazo. En representación de los productores del departamento de Carazo, se expresó. La seguridad que nos brinda el Ejército de Nicaragua, nuestra finca ha sido excelente. No tuvimos afectaciones por parte de la delincuencia. Es por eso que los productores de los departamentos de Carazo, Mastalla y Granada, le pedimos al general Julio César Avilés Castillo, a través del coronel Rivera, que nos siga apoyando con la presencia de las tropas en nuestras comunidades. Y de esa forma poder levantar producción, transitar, descansar con seguridad en nuestros hogares. En su intervención, el jefe del IV Comando Militar Regional, transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Voy a firmar nuestro compromiso de continuar aportando a la seguridad de la región, en particular en los municipios productivos, este importante rubro en beneficio de los productores, trabajadores y familias, que con su valioso trabajo contribuyen a levantar la producción y potenciar la economía de la región. Las expectativas en este ciclo productivo fueron alcanzadas. La comunicación constante con las autoridades, productores y trabajadores y población, nos permitió tomar medidas preventivas para que este ciclo productivo se desarrollara con seguridad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.